Ya yo me cansé, no quiero ser tomante Te digo de mi parte Que no aguanto más Ya no aguanto ver el otro Como dice que es el dueño tuyo Me mata el orgullo Él ni te sabe hablar Esta la hice pa' él Cuando la escuché quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Tal vez suene un poco mal, lo sé y no me luce Todo es por usted Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Y la novia siento tuyo Y como te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Tiro el novietito tuyo Que eres una porquería � ¡Suscríbete al canal! Mami yo me siento suyo, yo sé que no te sientes mía Y la novia siento tuyo, y como que sientes fría Mami yo me siento tuyo, yo sé que no te sientes mía Y la novia siento tuyo, que eres una porquería Que tal ahí se vaya, cuando la escuche quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueña de usted Tal vez suena un poco, me luce y no me luce Serena, don't that fool Podoblick 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 Mami yo me siento tuyo, yo sé que no te sientes mía Y la novia siento tuyo, que eres una porquería Ya me dice que, oh, niqui, niqui, niqui ya, oh, saca white black O la industria. Lo quiero ser tu amante Gracias por ver el video